Durante la madrugada de este martes, Tiburones Rojos de Veracruz anunció que el entrenador Guillermo Vázquez dejó de ser el mandamás de los escualos. El vicepresidente del equipo, Mayro Trejo, fue quien aceptó la renuncia de Vázquez y su cuerpo técnico, y a través del comunicado en su portal de internet. También descartaron que la solicitud del ex técnico de los veracruzanos se deba a temas económicos. Durante su etapa con el conjunto del puerto, Memo Vázquez tuvo un récord de 7 triunfos, 5 empates y 15 derrotas. Además que logró salvar al equipo del descenso en el torneo pasado.